¿Qué tal amigos y amigas de Grupo San Andrés Comarca? Nos encontramos en el municipio del viejo departamento de Chinandega un poblado que durante la época precolombina fue llamado Tesuatega Tiene un histórico templo católico conocido como Basílica Menor de la Inmaculada Concepción de María La Inmaculada Concepción de María La Basílica fue construida en estilo colonial en el siglo XVII Cuenta con tres naves, capilla mayor y sacristía Construida de cal, piedra y ceja Tiene su alto sano con cuatro gradas de ladrillo Al frente y al costado izquierdo tres campanas en sus palos En el altar mayor está colocada la patrona de Nicaragua Que es la Santísima Virgen de la Inmaculada Concepción de María La Iglesia es uno de los templos más visitados en el occidente del país Esta expresión del rezo de la novena y tradición de la Purísima Es la herencia de esta historia Con la venida de los primeros misioneros a esta tierra La talla de la Virgen María en honor a la cual está dedicada a dicha Basílica Fue traída a finales del siglo XVI en 1562 por el fray Pedro de Cepeda Y ahumada hermano de Santa Teresa de Jesús Quien se proponía llegar a Perú Pero fue impedido de continuar su curso y se quedó en Nicaragua Y es así como el viejo se convierte en el centro de la atracción religiosa más importante del país El digno homenaje a Nuestra Señora del Trono Patrona de Nicaragua Peregrinaciones, romerías, cánticos y oraciones acompañan a los promesantes El Valdalquino de Plata El frontal de plata que adorna el altar mayor del templo La peana sobre la que está la imagen La corona de los años 1747 En oro puro y otras joyas que usan la imagen Durante sus fiestas y que son lavadas por los fieles y devotos cada 6 de diciembre Para que la laven con dos significados El primero, el servicio que se presta a la Virgen Y el segundo, el gesto de querer convertirse, lavar los pecados y caminar más cerca de ella Así que el Santuario Nacional Mariano del Viejo Es uno de los cuatro templos en el departamento Que fueron seleccionados para hacer sede de las denominadas Puertas Santas Y continuando el recorrido de la iglesia Acá en la Basílica Menor Inmaculada Concepción de María Podrás encontrar algunos establecimientos en donde se venden algunos accesorios alusivos a la Virgen María Y a las fiestas marianas de este mes Entre ellos puedes ver stickers, pulseras, camándulas, cadenitas, calendarios, entre otros Estas son de 50% O sea, son dos imágenes, son de 50% Sí, dice Estas son así Está bonita Para complacer al cliente Entonces lleva estos dos nada más No, solo esta ¿Qué valen estas? Estas valen 50% No, es para segunda Se pega de la refri también, amor Y se pone como reclatera ¿De cuál? De esta De esta ¿Qué valen esta? ¿Qué tal amigos y amigas de Grupo San Andrés Comarca? Nos encontramos en la ciudad del viejo Chinandega, Nicaragua En donde ya de ahorita empieza el fervor mariano Las fiestas marianas, la fiesta más importante de Nicaragua Y pues en este momento vamos a mostrarle el ambiente nocturno Que se está llevando a cabo en estos momentos Esperando los torencuetados Y bueno, mucho más de lo que es las celebraciones de las fiestas marianas Acá en la ciudad del viejo Vamos a mostrarle un poco del ambiente que se está viviendo en estos momentos El ambiente nocturno de esta ciudad Y como ven pues el ambiente Toda esta gente que está aquí es porque está esperando un shock de toro encuestado Van a hacer el famoso toro encuestado acá en la ciudad de Chinandega Esto es ya por las celebraciones de la Virgen María La Inmaculada Concepción de María Y pues la ciudad del viejo se luce con lo que es la fiesta mariana Y el pueblo galardonado con la fiesta mariana de todo Nicaragua Acá viene gente de todo el país Y también extranjera, ahí vienen de muchos lugares Ve cómo se encuentra el parque El parque de la ciudad del viejo a esta hora Mucha gente Y bueno, ahorita La gente está esperando Como les digo y les repito Un shock de De toro encuestado ¡Qué hormiguero, bro! Ya estamos con el primer toro encuestado La alegría y todo Toda la chavalera Único, único acá en la ciudad del viejo Mira cómo huyen Miren cómo se pelean Miren cómo se pelean Miren cómo se pelean Por andar el toro encuestado Esta es la emoción que se vive acá en el viejo Se pelean por andar el toro encuestado Una tradición de Antáin Una tradición ancestral María Y por supuesto nos venimos a probar De una rosquilla viejana Las más famosas dicen por acá En Rosquilla Castillo Desde 1950 Ahí están Sabrosas las rosquillitas Tenemos rosquillas Y hojaldras ¿Cuántas quedas por 10 Córdoba? Gracias 8 rosquillas 8 rosquillas por 10 Córdoba ¿Y de la hojaldra? 2 hojaldras por 10 Córdoba Ahí están 5 Córdoba cada una Y 8 rosquillitas por 10 Córdoba Desde 1950 Para disfrutar